Bueno, estamos aquí en el predio de Cuba. Acaba de ganar Newman un partidazo. Primero que nada, presentate para la gente. Bueno, soy Lucas Marguerite, medio scrum de Newman. Un partido impresionante. Contanos un poco cómo se terminó definiendo a favor de ustedes. Sí, creo que arrancamos muy bien. La verdad que los primeros 20 minutos fuimos muy ordenados, los contactos estaban buenos, las formaciones fijas. Entonces fuimos de menor a mayor y bueno, tuvimos un bache en el partido que tal vez entramos en el desorden que tal vez ellos proponen un poco. Y bueno, algunos penales en contra, pérdida de pelota. Y al final volvimos a ajustar, nos volvimos a juntar con el pack de forwards, con los backs. Y bueno, terminamos con un equipo compacto. Y bueno, el penal ese es también laburo de un montón de cosas. Así que lo terminamos bien. Y defendiendo en la última a morir. Bueno, el bache que hablás fue al comienzo del segundo tiempo claramente. Sí. ¿También puede haber jugado un poco el cambio de viento a favor o en contra? Sí, está bravo el viento. Aunque al principio fue difícil posicionarnos en campo contrario, creo que los presionamos bien. Pero bueno, sí, es otra cosa jugar con viento en contra. Te gasta mucho más. Pero bueno, hicimos un laburo tremendo. De defensa, de presión. Y bueno, cuando tuvimos la pelota, muy compacto. Bueno, y hoy se mostró un poco lo que es el equipo de Newman, ¿no? Estaban sin su goleador, sin su tryman. En este partido, ante uno de los equipos que están en el top 3 del torneo, y se llevaron el triunfo. Sí, tremendo. La verdad que más que el equipo, el plantel. La verdad que, por suerte, con todo el tema de la pandemia y eso, pudimos mantener un tremendo plantel que se viene entrenando y se viene matando. Y eso está buenísimo. El equipo puede cambiar los nombres, pero no cambia el sentimiento, la pasión y la manera de jugar. Felicitaciones y a festejar. Muchas gracias.